Muy buenos días a la gente de The Morning Beat, estamos en el Top 5, un espacio de nosotros. Nosotros aquí, aquí, aquí. Vamos a dar 5 datos, consejos o cosas sobre el tema que hemos elegido hoy, porque sorprendentemente se puede hacer un listado con muchas cosas, y eso lo hemos comprobado aquí en The Morning Beat. Así es, y Justin Bieber es uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos, que ha logrado evolucionar en la música, convirtiéndose en el fenómeno que es hoy. A propósito de que cumplió 28 añitos el pasado martes, hoy en nuestro Top 5 vamos a conocer 5 curiosidades sobre Justin Bieber. Número 5. Uh, ¿sabían que él empezó en YouTube? O sea, sus videos en YouTube lo hicieron muy famoso. Cuando tenía la pollina todavía, así que eso es. Ay, el hair flip. El hair flip. El famoso hair flip. Yo creo que ese es el único dato como que todo el mundo sabe, pero si no lo sabías, entérate. Sí, cuando tenía solo 12 añitos, su madre empezó a publicar sus videos en el Internet, y Scooter Braun, en aquel entonces un joven aspirante a magnate musical, les invitó a Atlanta para impulsar su carrera. A los 15 años, Justin Bieber se convirtió en la primera estrella del pop surgida de YouTube. El video que lo hizo famoso es de él sentado en unas escaleras de un lugar público, tocando su guitarra y cantando con mucho sentimiento una canción. A él lo montaron en el avión, me acuerdo, Scooter Braun, y lo llevaron directamente donde Usher, porque Scooter trabajaba con Usher, y ahí fue que empezó todo con Usher. Número 4. Ok, gracias. Su madre es su mejor apoyo. El cantante nunca ha negado lo importante que es su madre para él, no solo personal, sino profesionalmente. Hay que recordar que Patty, su madre, quedó embarazada de Justin cuando tenía solo 18 años y tuvo que criarlo como madre soltera. Eso le llevó a aceptar trabajos de todo tipo, muy mal pagados, pero esenciales para poder sacar adelante al pequeño Justin. Hasta que no cumplió la mayoría de edad, su madre viajaba con él y decidía todo lo que Bieber hacía. También se la criticó por no haber esperado unos años más a que su hijo viviese de la música y se hubiese centrado en sus estudios. Ay, la gente siempre va a criticar. Eso es todo. Siempre. Oye, me perro. Ya nadie puede ganar nada. ¿Qué? ¿Nadie puede? Sí. Número 3. El número 3 tenemos que su ídolo es Will Smith. Oh, qué cool. Buen ídolo. Y la gente puede ganar algo. Eso es como el tema muy fuerte. Nadie puede ganar algo. No, 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 es que yo estuve escuchando un podcast esta mañana que Drew Barrymore, cuando era joven, decía, Concho, era normal, literalmente, que muchos adultos y parents, que si bebían embarazados y fumaban y qué sé qué. O sea, era común. Hoy en día, tú haces un error con tu muchacho y te cae la conga arriba. Eso es lo que quise decir. Ah, ok, ok. Es más difícil, se vuelve más difícil. Uno es perfecto ahora. Si uno no es perfecto, ahora entiendes. Sí, hay mucha presión social. Mucha presión. Pero se puede ganar, claro que sí. Wreck a dog. Por otro lado, Justin admira profundamente a Will Smith. Considera al famoso actor como un modelo a seguir y también es un amigo, ya que se escriben al menos una vez por semana. Wow. Big besties. Hablan de qué par de más amigas mía ellos. Yo no lo he visto. Ahora, qué bien, tú poder ser mejor amigo de tu ídolo. Sí. O sea, un buen amigo. Y qué bueno que tu ídolo llenó tus expectativas, porque a veces pasa que tú tienes tu ídolo y después tú lo conoces y tú dices, mire. No me ha pasado. Ah, mentira, me pasó con Belinda. Cuando yo tenía como ocho años. Ay, tú eras fan de Belinda. Yo eras fan de Belinda, yo la conocí, me tocó entrevistarla y fue muy antipática. Ay, sí. Pobrecita. Número dos. Puede ser, la gente evoluciona. Bueno, cambia su celular. Sí, hablando de cambiar, pero Justin cambia su celular cada seis meses. Ok. Debido al gran dinero que posee, obviamente, además de la fama también, Justin Bieber ha confesado en varias ocasiones que el número de teléfono móvil cambia con bastante regularidad. De hecho, cada seis meses es completamente diferente por cuestiones de seguridad. Se suelen filtrar teléfonos de celebrities con bastante facilidad, así que el canadiense suele ser precavido. Y para evitar que sus contactos no sepan si hablan con él de verdad, él suele hacer videollamadas. Pánico total, paranoia total. Y cuando le cambian ese teléfono, ¿cómo hacen una llamada a la gente para que lo tengan el teléfono? No, por seguro tiene como un broadcast list de sus amigos. No, porque él llama por video, nada más para asegurarse. No, o sea, Es que él no cambia el móvil, él cambia el número. Al final todo se queda en el celular. Todo se queda en el celular. Yo te llamo a ti, porque yo tengo tu número, lo que tú no tienes es mío. Entonces, como tú no sabes quién te está llamando, él llama por videollamada, para que la gente sepa, ah, ok, Justin. Hey, yo, Justin. Hey, yo, Justin, ¿qué estás haciendo? Número uno. Oh, número uno. Esto no nos sorprende, no. Tiene una gran fortuna, claro que sí. Yo quiero, yo quiero. Parece algo obvio, pero cuando se hablan de datos sorprendentes, aún más. Según Celebrity Net Worth, confirma que la fortuna de Justin Bieber está evaluada en unos 285 millones de dólares, llanando más de, o menos, unos 80 millones de dólares al mes. ¿Qué? Holy Macaroos. Una auténtica locura, con tan solo 28 años. Yo estoy en shock. O sea, yo estoy en shock. Ahora mismo. A mí me va a dar una depresión. Ahora mismo. En tres. Entiendo. Dos. Uno. Ay, Justin. O sea, yo no sé si yo voy a hacer ese dinero en mi vida. Bueno. Es ok. Ellos mismos dicen que eso... Es cuestión de que, el sistema económico se proporcione al valor de uno. Wow. Está muy fuerte. 28 años. No, pero bien. Eso da esperanza. Aun quitándole un par de ceros y poniéndole en peso, todavía yo no he tenido ese dinero. O sea, 80 millones de dólares al mes, señor. Es que ese dinero, es que no cabe ni siquiera que lo que yo puedo hacer con ese dinero. O sea, en el que no me cabe en la cabeza. A mí me cabe, pero yo no... O sea... A mí se me ocurre en formas de gastar. Yo cambio el llave cada seis meses, igual que el celular, yo cambio el avión privado cada seis meses. No, mentira, yo no haría nada de eso, pero se puede gastar fácil. Qué sencilla tu vida. ¿Viste qué sencilla? No, mire, esa gente tan... Mira, todo el mundo igual, es un ser humano, que tenga más o menos dinero, sufren igual, pasan por lo mismo. Mira, el pobre, gracias a Dios, ya se curó, pero él tenía una enfermedad que casi no se podía curar en un momento. Oye, todo el mundo... Cuando se tiene tanto dinero, ahí está más problema, muchas veces. eso de que de aspirada, que yo quiero ser millonario, es una cosa que nos implanta La mamá debe estar sirviendo con la muela de atrás, de que, ajá, todo lo que decían que tenía que estudiar, ajá, mira ahí. Mira ahí. Y estos son cinco datos curiosos sobre Justin Bieber. Cuéntanos en las redes sociales at TMB133. ¿Cuál es tu canción favorita de él? Wow, qué pregunta tan difícil. Pero demasiado. Difícil, de cada año yo tengo una... Él tiene muy buenas canciones, sabes que yo siempre era como que... ¿Sabes cuál es la que me gustaba? Me las sé todas. Yo también. Todas. O sea, yo fui a su concierto, cuando fue aquí, yo estaba de que, eh, fui a grada, y yo estaba como que, yo voy ahí porque me gustaba concierto. Y me la sabía todo. Surprise, surprise. A mí me gusta. Wow. Pero me gustan las nuevas también. Me encantó. Cuando él estuvo con A.O. que no era, Skrillex, Skrillex. Skrillex. quédate en sintonía con nosotros, lo más importante, lo vas a saber aquí en The Morning Beat. A mí, realmente... Lo de un nuevo binario, a mí no me hace... A mí no me hace que lo único que puede ser un problema, como que, ay, aquí tenemos, si una policía le cae a traer un nuevo binario, ¿entiendes? Es más difícil tú, como controlar ciertas cosas. Identificado.